Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, y no tan solo hay. Cuando estés de espacio cerrado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando estés de mi lado, mira a Cristo el Señor, mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo, si a tres sienta en torno la concienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Cuando llegue la fina jornada, si hay Cristo, si hay Cristo, me dará en el cielo presentada, si hay Cristo el Señor. Si hay Cristo, si hay Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él.